Mira, esto es sumamente interesante, este conocimiento. Tú sabes que a raíz de que ya se ha destapado este problema con el alias La Jota y Miriam Germán Brito, esto se remonta hacia el 2016. Escuchen esto, dale like, comparte, comenta y riega esto al mundo. Esto es muy interesante. Tú sabes que Miriam en el 2016 ratificó la condena a hermano de La Jota. A lo mejor sin ella saber, porque yo lo aseguro que ella seguro ni sabía. Cuando eso, Miriam Germán Brito presidía la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia. Votó a favor de ratificar, escuchen esto, la condena de cinco años de cárcel a un hermano de Joel Ambioris Pimentel García, alias La Jota, a quien se señala como el autor de las amenazas en contra de hoy la procuradora. El 4 de julio, escuchen esto, del 2016, la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, integrada por la magistrada Germán Brito, también a la sazón presidente Esther Elizabeth Angelán Canzanova y Hiroito Reyes y la secretaria general Mercedes Minervino, fallaron en un curso de sanción interpuesto por Luis Amaury Pimentel García, alias Manito, hermano de Pimentel García, alias La Jota, quien el Ministerio Público le atribuye ser el cabecilla de la operación Alcón 4 y parte de la estructura criminal. Mira por dónde anda el asunto, vuelvo y reitero, miren Germán, yo te digo a ti que ni siquiera sabía en ese momento, 2016, que ella le ratificó la condena de cinco años de prisión al hermano en ese momento, de alias La Jota. Pero como ustedes saben, como son los códigos del bajo mundo, que pueden pasar hasta mil años, mira cómo lamentablemente se llevaron hasta el artista urbano El Pacho, esperaron que bajara la guardia, o sea, el bajo mundo no olvida, señores, tarde o temprano, el que la hizo la paga. Pero eso es yo poniendo una suposición, pero para que ustedes vean de dónde vienen, desde 2016 vienen esos encontronazos entre Miriam Germán Brito y los familiares, el carter de alias La Jota. Ahora bien, nuestra señora procuradora, Miriam Germán Brito, tuvo que mudarse, señores, de su residencia a una más segura. Luego de recibir esas amenazas y estas intimidaciones, fueron dirigidas a unos de sus hijos. De acuerdo con una fuente ligada a la investigación por razones de seguridad, la magistrada tuvo que ser ubicada en otra zona más segura y con un mayor vigilancia. En pero rehuso, dar a conocer la nueva dirección de la residencia de Germán Brito por recomendaciones de los organismos de seguridad del Estado, antes amenazas personales de grupos desrelacionados al crimen organizado. Bioris, Pimentel, Arias La Jota, que es el que más se menciona en esto. Lamentablemente ya esto se ha vuelto personal. Ya Miriam se mudó. Cuando ya una procuradora general llega hasta este punto de tener que abandonar su residencia por esas supuestas amenazas, ¿no? Entonces ya la cosa se convierte de manera personal. Miren los allanamientos, la intervención de la cárcel de La Vega, todo lo que sacaron de ahí, casi 3 millones de pesos en efectivo. Aparte de eso, paquetes en cantidades de sustancias prohibidas y decenas de armas blancas. Fueron partes de lo que ocuparon el Ministerio Público, la Procuraduría General en aquella cárcel. Es increíble lo que está sucediendo. La cosa ya se convirtió ya algo personal. Así que no creo que alias La Jota pueda salir ileso de esto. Porque como le dije, ya esto está hundido. Lo mejor que puede hacer es como supuestamente él mandó a decir a través de su abogado que él está dispuesto a venir aquí al país a aclarar esta situación. Pues que lo haga. Porque he visto también muchos comentarios que han dicho que cuando viene a verle jugaron una jugada, a lo contrario, porque eso existe. Miran a los guandules, cada vez me ponían de relajo a mí mismo los guandules. No, que es la banda fulano, después vienen los fulanos. No, que me quieren hacer daño, que son los fulanos, ¿me entiendes? Hay que ver si es verdad La Jota que usted está dispuesto a venir aquí al país a aclarar esa situación porque él dice que él no lo hizo. Pero quien llamó a la Procuradora se identificó como La Jota, ¿me entiendes? Hay problemas. Entonces, si usted está seguro que usted no lo hizo, Jota, y usted dice que usted está dispuesto a pisar territorio dominicano para aclarar esta situación porque esta persecución no va a parar aquí, señores. Esto no para aquí hasta que no le den captura porque el ministro de Exteriores reveló esta mañana de que ya está en contacto con España para tratar este tema de La Jota. Así que te van a ubicar en cualquier sitio que tú estés en España. Lo mejor es que, como tú lo dijiste, lo enviaste, lo mandaste a decir con tu abogado que si tú estás dispuesto a venir aquí al país a aclarar esta situación, pues hazlo, mi hijo. Hazlo porque las cosas no pintan bien para ti, para que sepan. Y como él se negó rotundamente que lo dijo, pero la más un enajenado mental llamaría a la Procuradora de la República identificándose y dando prácticamente su dirección geográfica diciendo que tal cosa, así fue que lo mandó a decir. Entonces, si tú estás seguro de lo que estás diciendo, ven aquí al país y enfrente a esta situación. Es lo único que te puedo recomendar en estos momentos porque las cosas están feas, para que sepan, señores. Y así andan las cosas. Esto se remonta desde el 2016. Ya la Procuradora, en ese entonces, cuando ella era de la Cámara Penal de la Suprema Corte de la Justicia, ella ratificó, votó para ratificar la condena de cinco años en contra del hermano de la Jota. Todo esto, como dije, han comenzado a circular nuevamente y van a seguir saliendo informaciones. Porque esto no es desde ahora, señores. Esto tiene tiempo. Lo que pasa es que ahora, como se metieron con la Procuradora, ahora es que esto está tomando forma. Y quieren acabar con esos carteles que tienen décadas haciendo y deshaciendo. ¿Tú qué opinas de todo esto? Así andan las cosas en estos momentos. Vuelvo y reitero, en la cárcel de La Vega ocuparon casi tres millones de pesos. Oye esto, paquetes en cantidades de sustancias prohibidas. Las personas también ocuparon decenas de armas blancas. O sea, no están relajando en las prisiones. Hay un negocio fuerte de millones y millones en las prisiones. Así que riega esto al mundo. Seguimos dándole seguimiento a todo esto. Espero que esto salga de la mejor manera posible. Que esto se aclare y que sobre todo ya desarticulen todos esos carteles. Así andan las cosas. Con esto me despido. Yo soy Javier de la Cruz. ¿Tú qué opinas? Y nos vemos en otra próxima entrega. Vamos allá.